¡Hola! Ya estamos un día más aquí. Yo vengo a hablar más de libros. También te digo, vosotros ya lo sabéis, porque estáis viendo el título y la miniatura y todo. Que por cierto, yo normalmente no lo digo tanto, pero abajo en la cajita, abajo, si le dais a tal, yo siempre pongo los títulos de los libros y los autores. Aparte de poner aquí la portada y eso. Lo digo porque a veces sé que hay gente que lo dice o que no lo ve bien o lo que sea. Yo siempre, a no ser que se me olvide, y si se me olvida, por favor, ponédmelo abajo. Dejo abajo en la cajita de descripción siempre los títulos de las obras. Para que sea más fácil para todos. Que no me cuesta nada. Pero bueno, vamos a pasar de las introducciones largas y vamos a ir a hablar de libros. Por favor, ¿qué hace falta? Libro número uno, que lo tenía por casa, que lo cogí en una red. La promesa del Highlander, de Arlette Jenner. Y si os soy sincera, no me acuerdo de un carajo de este libro. Sinceramente. Creo que puse un tres. Porque no recuerdo que me sacara de quicio. Pero tampoco recuerdo nada positivo, la verdad. Vamos a ver. ¿Qué nos dice esto? Le puse un dos, así que algo malo tendría. Claro, es que esto yo me lo leí hace cuatro meses. Pues es que no me acuerdo. Sinceramente, no me acuerdo. Kerien Macfalcon es un poderoso y valiente leer de las tierras altas que guarda a un oscuro y vergonzoso secreto en su pasado. Se siente torturado por la traición y abrumado por los remordimientos. A él y a sus tres hombres al reino de Castilla en busca... ¡Ay, sí! Este no me gustó porque se le fue la cabeza. O sea... No. No. La muchacha, la Arlette Yenef, es española. María Martínez Franco, de Elche, Valencia. Yo no lo sabía que era española. Pero sí, es española. Creo que he leído alguno más suyo. Que me suena. Pero bueno. El libro es que no me lo creí. O sea... La rejuntación de la parte escocesa con la parte castellana... Y todas las cosas y demás. Era como... No me está cuadrando nada de todo esto. Muy cliché. Tanto una como otra. Y luego es que el romance de ellos dos es que era como... Insta love total. Bueno. Pasaron un poco de... No he visto lovers tampoco, ¿no? Pero este como medio rencilla, medio no. Y luego insta love. Y es como... Entonces pues no. Sinceramente no. Bueno, yo que sabéis que soy bastante fan de los escoceses. Claro, para mí los escoceses son otra cosa. Es otro nivel de Escocia. Entonces pues... Sin pera ni gloria le puse un dos. Porque sé que me puso bastante nerviosa esa parte. Y porque hubo cositas que no. Ahora que lo he recordado. Pero... Hasta luego, Mari Carmen. Luego leí... Esto es momento... Que tengo que hacer el vídeo. No se me ha olvidado. Tengo que haceros el vídeo. Me leí este año... El otro ya os lo comenté. Pero me leí de este año la serie de Teatro Capitol. Me leí el primero. Y luego ahora me leí... Bueno, ahora hace cuatro meses me leí Por qué eres mía. Y el de Sí quiero. Que son segundo y tercero de Teatro Capitol. Que bueno, en verdad es segundo y 2,5. Porque el tercero es muy cortito. Pero que son de Teatro Capitol. Y ha sido un poco así porque... Cuando yo me los leí hace años... El segundo de Teatro Capitol me encantó. Y el tercero, pues bastante me. Y en este caso, el que a mí me ha gustado ha sido el tercero. ¿Por qué? Porque el segundo, el de Por qué eres mía... Si bien es muy lisa clipa. Si tiene cosas muy guays. Y la parte del principio de ella escapándose de casa. Yendo a trabajar al teatro. Y pidiendo trabajo. Y siendo echada para adelante. Y siendo una mujer que busca su vida. Y todo el tema de la mujer que la acoge. Y acaba siendo como su protegida. Todo eso me ha gustado un montón. Las escenas de ellos me han encantado. Y el tono este así como entre bambalinas y teatro. Y el mundo este de tal. Me ha gustado un montón. Pero en el momento en el que... Porque además encima... Es que de este sí me acuerdo. De Alicia Claypott no se me olvida. Así destripándolo un poco. Me perdone el señor. Si no queréis nada pasar hasta adelante. Hasta que salga la otra portada y ya está. O sea hasta que no hable de Alicia Claypott. Porque luego voy a hablar de otro. También lo voy a detripar. Ella es una chica que la quieren casar con un tío. Y ella no se quiere casar con él. Y entonces se escapa de casa. Y se va a trabajar al teatro. ¿Vale? Pensando porque así la van a tomar por una cualquiera. Y así sus padres no la van a obligar a casarse. Entonces llega al teatro. Y se pone a trabajar en el teatro. Y claro es una niña. Entonces no sabe hacer muchas cosas. Pero ella lo intenta. Y es un amor. Es una cría que le cogen mucho cariño. Entonces hay una señora mayor. Que la coge un poco como de ahijada. ¿Vale? Que no trabaja en el teatro. Pero la tiene como ayudando de fondo. Y luego la gente en el teatro le coge mucho cariño. Y ella se medio enamora del dueño del teatro. Que además es un actor renombrado. Que le saca 10 años. Que además es muy guapo. Y un poco peculiar. Y bueno. Tiene sus cosas. Y este señor no quiere sentirse atraído por ella. Porque es una cría. Porque es en plan. Le saco 10 años. A ver. No es una niña de 15 años. Pero que le saco 10 años. Y es inexperta. No tiene niña de teatro. No quiero saber nada. No quiero tener una relación seria. Bueno. Es como que está ahí. Entonces. Hay como mucha tensión sexual. Muy bien hecha. Porque esa clipa lo hace de puta madre. Y me gustaron un montón de los personajes. O sea. Yo estaba leyendo al principio. Y decía. Buah. Esto es clipas en todo su esplendor. Súper genial. ¿Qué pasa? Y él se pone malo. Y entonces ella va a cuidarlo. A su casa. Y esas escenas también son súper chulas. Están genial. Están súper bien. Más tensión sexual. Más cuqui. Él está súper blandito. Hablan de un montón de cosas. Todo guay. Y entonces ¿qué pasa? Que aparece el padre de ella. Dice que es una... Que es una... Niña bien y tal. Él se siente engañado. Y entonces pasa a ser un gilipollas. Y luego además encima de ella se queda embarazada. Y entonces él pasa a ser gilipollas rotundo. ¿Sabes? Y era como. No me está gustando nada. Cómo se está fraguando todo esto. Porque este libro me parecía que tenía como muchas cosas buenas. Y de repente has metido. Que también te digo. Entiendo que el libro tiene sus años. Y que la Claypass es como es. Y que es yankee. Que además es una trama súper típica de romántica y tal. Pero a mí no. Porque ya cuando él empieza a ser muy hiriente con ella. ¿Vale? Y hay cosas que dice que es como no. Aquí estás pasando mis líneas. Y yo sé que hace 5 o 10 años esto no le daba tanta importancia. Pero ahora no. Entonces. Aunque todo lo demás me gustaba. Y me gustaron los personajes. Y me pareció coherente. No me gustaron esas líneas. Es en plan de estoy hiriendo romántica. No quiero esto. No quiero esto. Porque además encima no es una cosa que digas. No puedo hacer tantas coletillas tantas veces seguidas. Me queda muy mal. Y tú tienes más vocabulario que eso. No me cuadra del todo. Porque ni siquiera se resuelve como para justificar todo eso. ¿Sabes? O sea. Le falta muchísimo al respeto. Y ni siquiera al final hay un cambio. Y una disculpa de él. Súper grande. Súper diferente. Que tú digas. Vale. Lo ha hecho mal. Porque todos nos equivocamos. Pero ha sido algo puntual. Y luego súper bien. No. Son meses y meses. Y desconfiar. Y tratarla mal. Y hablarle mal. Incluso hay una escena de cama que no tal. Y fue como. No. Por aquí no paso. O sea. Esto hace unos años sí pasaba. Pero ahora no. Y entonces este libro. Creo que incluso lo voy a sacar de mi colección. Porque no creo que me lo quiera quedar. Y en cambio el tercero. El de Sí quiero. Que es bastante más normalito. Bastante más típico y demás. Que. Ay. Que se me ha abierto aquí raro. Que es más. Además es más cortito. Y es. Son cookies. Son dos cookies. Sé que mucha gente no lo gusta tanto. Pero a mí. En comparación con el otro. Es mucho más básico. Y mucho más obvio. Pero es más. Es más bien. Es más. Es más. Pues sí. Pues este vale. Pues este se lo. Aceptamos barco. ¿Sabes? Porque. Al final. Con el otro me quedó como muy regusto. Negativo. De jo. ¿Por qué tenía que pasar esto? Y con este. Pues al final fue como. Pues sí. Pues sí. Pues así sí. De verdad que es muy mono. Este no lo voy a destripar. Este de Eron no. Que es muy bonito. Y luego leí escamas. Que por cierto. No he dicho. Los de Lisa Claypass. No salía como. Quien traducía. Porque obviamente. El de la leyenda no está traducido. Es castellano. Pero la de Lisa Claypass. No ponían que él le había traducido. Qué rabia me da esto. Ya sabéis como soy. Pero va que va. No hay de esto. Y como no están en la página. Porque ya no están disponibles. Pues hija. No sé qué los ha traducido. Lo siento mucho. El siguiente. El siguiente es el de escamas de luz. De Benjanun Esriduan Kaef. Madre mía. La portada es de Marina Vidal. Pilar Caballero como contribución. Debe ser la que ha hecho el epílogo. El prólogo. Lo que sea. No lo tengo aquí. Y traducción de Rebeca Cardeñoso. Como la mayoría de veces. Con los libros de Duerme Vela. Que por cierto. La portada. Es tan cuqui. O sea de verdad. Qué portada más cuqui. A mí me gusta mucho. Las serpientes. No sé si lo sabéis. Pero a mí me gustan mucho. Las serpientes. Es una portada muy cuqui. Que creo que le pega mucho al libro. Y es muy bonita. Realmente el apellido. Del Benjanun este. Esriduan Kaef. ¿No? O algo así. Y este libro. Es otro ejemplo perfecto. Del libro de Duerme Vela. Que no es mi estilo. Es decir. Es un libro. Que yo lo he leído. Y he dicho. Ok. Está bien. Tiene sentido. Tiene coherencia. Tiene su historia. Ok. Pero. Yo no me lo compraría. Yo no lo releiría. Yo no lo recomiendo. Encarecidamente. Pero. Sé que a muchísima gente. Sí le va a gustar. Este libro. Es como el de Zencho. Y demás. Que sé que. Como el de las bestias de él. Que yo no soy el público objetivo de este libro. Este libro es un libro de una fantasía más clásica. De una historia más. Mística. Y demás. Una fantasía. De otra manera. Que es una fantasía. Que a mí no me gusta tanto. Y que. No pasa nada. O sea. Yo. Cuando leí este libro. Entendía perfectamente. Por qué. Dorme a ver. La había traído. Y entiendo perfectamente. Por qué. Si es el tipo de libro. Que a mucha gente. Le gusta. Pero. Yo soy más de Angela Slater. Y soy más de la filosofía. De. John Walton. Entonces. Os lo recomiendo. Si os gustaron libros. Más. Rollo. De Zencho. De Anne-Marie McLemore. El de. El de. Las bestias olvidadas de él. Si os gusta más ese tipo de fantasía. Este libro os va a gustar. Seguro. Si sois más como yo. Pues seguramente os quedéis un poco más. En plan. Pues no está mal. Pero tampoco. Para tirar cohetes. ¿Sabes? Pero es cookie. Además es un libro cookie. La verdad. Luego leí. Que también tenía por casa. Por fin. El de. Un romance imposible. De Jackie D'Alessandro. Que yo no sé cuánto tiempo llevaba en casa. Este libro. Dios mío. Porque. Creo que me lo compré hace mucho. Traducido por Nieves Bueno. Y Aranza Zuzumaya. Y bueno. Es el típico de. Ay. Señor. De. Que va a buscar a la. Uff. Ay. Por Dios. Va a casarse. Y toda la relación. Que se fragua. Entre ellos y tal. Y es. Se podría decir. Que es otro libro más. De Jackie D'Alessandro. Que. Entretiene. Pero ya está. Yo creo que. Con Jackie D'Alessandro. Me he leído ya unos cuantos. No quiero mentir. Igual me he leído. Ocho o diez libros suyos ya. Sin tontería. Y quitando. El de Rosas Rojas. Diría que ninguno. Me ha gustado. Como para acordarme. ¿Sabes? En plan. Como que. Ok. Jackie. Eres una mujer reconocida. De la género y tal. Pero no. No me. Apasiona. No me. No me encanta. No me llega. Como otros libros. Entonces. Pues bueno. Pues uno de tantos. Me haría con haberlo leído. Porque ya no lo tengo en casa. Y así. Pues uno menos. Pero. Luego este me lo leí por culpa de Nelly. Agujeros del Sol. De Nieves Mories. De Dilatando Mentes. Me lo pasó ella. Que yo a raíz de lerme esto. Le dejé uno que tengo yo. De memoria histórica de este país. De las fosas del silencio. No. El de Afrosas del silencio. No. Mentira. El de Afrosas del silencio es el otro. Le dejé el de. Los niños del franquismo. Y me gustó. Pero. No conecte tanto. O sea. Creo que es un libro. Me gustó como está escrito. También te digo. Y está guay. Pero. Creo que es un libro. Con el que tienes que conectar mucho. Para que te encante como le encantó a Nelly. Porque si no. Te quedas un poco esperando algo más. Al menos a mí eso me pasó. Me lo leí. Me gustó. Me parece que es un libro que está bien. Pero. Del tema que trata y tal. Me hubiera gustado más. Más historia. O si te vas a poner crudo. Porque no deja de ser un libro de terror. Y cierta crudez y tal. Más. O sea. Yo es que. Al final yo creo que la gente se debe reír de mí. Porque soy como muy. La chica de la romántica de YouTube. Y no sé qué. Y no sé cuánto. Y tal. Y tal. Pero luego vengo con este tipo de libros. O cuando vengo a hablar de libros de Stephen King. O cuando hablo de Battle Royale. Y de distopías. Y cosas así raras. Y siempre digo. Es que si va a ser gore. Que sea gore. Y me pasa mucho. Me pasa mucho con libros de terror. O de horror. O de tal. Cuando los leo. Que tampoco leo tantos. Que muchas veces me falta. Es en plan. Si te vas a poner a hablar aquí de cosas chungas. Métete. Mójate de sangre. Venga. A lo bestia. Y se me quedó un poco corto. Me esperaba un poco más. Encuentro que está muy bien escrito. Y que tiene mucha chicha. Y mucha parte que contar. Y personajes así como desagradables. Y tal. Pero. Pero como para que yo le diga a un 4 o un 5. Que para fantasía necesito más. Es lo mejor del mundo. Necesito un poco más. Necesito un poco más. Está bien. Está guay. Y os lo recomiendo leer. Y tal. Pero. Tanto de chicha como de gore. Un poco más. Se me ha quedado un poco. Pues eso. Y mira. Hablando antes de Anne-Marie Maclemore. Con lo mismo. Cuando la luna era nuestra. Este me pasa lo mismo. O sea. Yo veo este libro. Y os juro que. Este tipo de portada. Este tipo de libro. Y de título y todo. Lo primero que pienso. Es las vistas olvidadas de él. O sea. Me da el mismo tipo de feeling. Creo que es el mismo tipo. No porque se parezcan en plan. Que son iguales. Sino. Creo que es el típico libro. De este. De si te gustó. No sé qué te va a gustar. Yo creo que si te gustan las vistas olvidadas de él. Te va a gustar este. No sé. Me da esa sensación. El libro está bien. El libro está bien. Pero es ese tipo de fantasía. Que yo no soy tan cercana. Yo soy una persona de una fantasía. Yo de por sí ya. O sea. Yo ya reconozco que de por sí ya. No soy muy de fantasía. Soy mucho más de ciencia ficción que de fantasía. Siempre me pasa igual. Cuando es lo típico de fantasía y ciencia ficción. Yo he leído muchísimas más ciencia ficción que fantasía. Y me suele gustar mucho más la ciencia ficción que la fantasía. Pero dentro de la fantasía o igual una fantasía más romántica. Claro. Pero es que yo la romántica la considero romántica con fantasía. No fantasía con romántica. Porque al final siempre pasa lo mismo. A mí los libros la gente que me dice. No. Yo leo mucho con fantasía. ¿Qué lees? A cotar. No. Tú no lees fantasía. Lees romántica. Romántica con elfos. Pero eso es romántica. Porque el hilo principal es la romántica. Le quitas la romántica y ese libro no tiene ningún sentido. Estos libros son fantasía. Porque tú a cualquier libro que he publicado en mi vela. Aunque hay algunos que tienen relación romántica. No es un hilo conductor principal. Harry Potter tiene un montón de relaciones de pareja. Pero el romance no es un hilo conductor principal. Y así con todo. Entonces al final es un poco esta cosa de tal. Yo fantasía como tal no suelo leer tanta en comparación. Y luego es un poco que no me gusta tanto la fantasía tradicional. Me gustan más otras cosas. Y obviamente estiro mucho más a la ciencia ficción. Porque a ver. Que no tienen nada que ver. Pero como siempre están juntas. Cuando vas a cualquier tienda. Librería. Siempre hay fantasía y ciencia ficción junto. Como si se parecieran a algo. En parte sí. Pero no. Y quizá los libros así de fantasía que más me vienen a la mente. Quizá todo lo que tenga que ver con leyendas artúricas y tal. Y obviamente la mitología también. Pero claro. Es que de mitología. Yo aparte de ser el Inkenion. Y alguna cosa más. Yo libros de mitología. De literatura. En plan sagas. No libros de ficción. Sino libros de ficción y literatura con mitología. Que me han gustado mucho. Es que soy muy... Es que yo soy muy puñetera. No acepto... Me cuesta mucho aceptar. Porque soy muy puñetera. Lo sé. Entonces yo con fantasía me cuesta mucho más. Y estos libros están muy bien. Pero claro. Son una fantasía más clásica. Que yo no entro tanto. A mí me gusta más... Soy más de fantasía épica. Soy más de fantasía... Fantasía chunga. No sé. A mí el de Ángela Slater me parece una puta locura. A mí los libros así más... Brujería medieval. Tal. Me llaman más. Mis libros tipo S. Me llamarían un montón más. Y luego tipos... Libros tipo... Es que no me va a salir el nombre. Me sale La Dama del Lago. Y no es La Dama del Lago. Del mito artúrico. Pero sobre todo de parte de ellas. Este tipo de libros a mí me llaman mucho la atención. Aparte que el mito artúrico a mí sí que me gusta. Pero claro. También hay libros así más rollo. El mito artúrico. Que son muy pesados. Entonces. Pues bueno. Pues bueno. Sí que soy consciente que de fantasía soy más tiquismiquis. Y que por cierto. Anmarie Malegumor. No sé si es Rebeca. Voy a mirar si es traducción de Rebeca o no. Que ya os lo digo bien. ¿Por qué no sale? ¿De quién es traducción? Vamos a mirarla en la web. Que en Woodridge no sale. Porque no quieren. Yo que sé. Traducido de Aitana Vega. No es de Rebeca. Y la ilustración de la cubierta es María Matos. Pues estupendo. La verdad es que la portada es muy bonita. Tiene su punto. Y entiendo perfectamente. Por qué se edita en Duerme Vela. Y tiene todo el sentido del mundo. Pero no es mi tipo. Lo disfruté leyéndola. Y está bien. Y es una historia muy bonita. Y tiene. Tiene cositas que dices. Ay que guay. Pero es una fantasía muy tradicional. Que a mí no me. Llega al corazoncito. Porque soy así. Señora. Lo que sea. Vale. Me propuse leerme a Anubia Yop. Vale. Y como estaban en Amazon y tal. Pues aproveché. Y dije. Pues venga va. Voy a coger todos los de. Contemporánea. Porque. Anubia Yop. Ya he leído todo lo que ha publicado. En histórica. Así que. Vamos a. O sea que están en Amazon. Yo también. Que están en Kindle Unlimited. Creo que me habéis entendido. Pero por si acaso. Están en Kindle Unlimited. Y mi madre tiene. El Kindle Unlimited. Hace tiempo. Pues vamos a leer estos. Y así. Pues puedo hacer un vídeo. Que los tengo que hacer. De Nuria Yop. De todos sus libros. En plan. Los libros de histórica. Que me han gustado mucho. La gran mayoría. Y que os los he recomendado mucho. Además algunos ahora están. Reeditados y tal. Y os lo podéis comprar. Y luego los de. Contemporánea. Que ya publica como Carol Davis. Y como Carol Davis. Tiene dos sagas. La saga de. Odyssey Park. Y la saga de. Los Calverstone. Vale. Entonces me los cogí. Y me los fui leyendo. Y la verdad es que me los he leído muy bien. Porque Nuria Yop escribe muy bien. Y se lee ágil. Y pues. Además le tengo mucho cariño. Me parece una persona. Muy agradable. Muy estupenda. Mucho más allá de que me gustaron sus libros. Y que me contesta. Y que tal. Me parece una tía. Bien. Y que muchas veces contesta. Y responde bien. Y creo que. En ningún caso se va a tomar a mal. Lo que yo pueda decir. Cosa que agradezco mucho. Porque muchas veces con los autores españoles. A veces tienes que ir contento. Porque no vayas a decir algo. Y bueno. Obviamente tengo que decir que a mí me gusta más la Nuria Yop de la histórica. Yo entiendo que ella tiene que comer. Y que hoy en día en romántica en España vende mucho más la romántica contemporánea. Porque estamos como estamos. Pero yo he disfrutado muchísimo más los libros de romántica de la histórica. Porque me ha dado en todo lo mío. Y estos libros no me han gustado tanto. Ahora. Tengo dos partes. ¿Qué parte tengo con Odyssey Park? Odyssey Park es una saga. Bajo mi punto de vista muy original. Y muy bien planteada. De un parque de atracciones en Estados Unidos. En el que la gente va a vivir durante una semana en otra época. Entonces tenemos un libro ambientado en el oeste. Otro ambientado en los Highlanders. Y otro ambientado en época victoriana. ¿Vale? Y el último ya. El cuarto ya es un poco. Que tiene que ver con una serie de personajes que han ido saliendo. ¿Vale? Pero bueno. Salen esas tres. Y me pareció muy guay. Porque es un poco como Westwall. Pero sin la parte chunga de las sillas. Simplemente pues eso. En plan. Bueno. Pues hacemos un parque de atracciones. Y la gente viene durante una semana. Y pues están aquí. Y tienen que dejar los móviles. ¿No? Y vivir pues en la Escocia Antigua. O en no sé qué. No sé cuánto. Y. Oye. Está guay. Está guay. O sea. Quiere decir. Es original. No tendría por qué estar ambientado en Estados Unidos. Que al final ya sabéis que yo soy muy tequimiki con esto. Que es como. ¿Por qué la gente de Albacete no se puede enamorar? ¿Vale? O sea. Y más encima Nuria. Que tiene sus libros ambientados en España. Y en esa España histórica maravillosa. Que es como. Precisamente de ti Nuria. Me hubiera esperado más que me trajeras tus libros. A Valencia. Es decir. Tú puedes hacer un complejo como este en Benidorm. Y se lo cree cualquiera. O en Canarias. ¿Sabes? O en Mallorca. Típica zona muy turística. Mendes un hotel así. Y la gente se lo cree. No hace falta irse a Yanquilandia. Puede ser aquí. Eso ya sabéis que yo soy muy crítica con eso. No por nada. Sino porque. Qué necesidad. ¿Sabes qué? Al final. La única opción que tienes para diferenciarte del resto. Y conseguir atraer a gente. Incluso. Si en el caso de que todo te fuera muy bien conseguir. Que te traduzcan. Es que ambienten las cosas en tu sitio. Ambiente. Porque al final. ¿Qué hace Anita Sande? Con sus libros. Los ambienta en Nueva Zelanda y en Australia. A ver. Alguno hay en Estados Unidos. Pero en general. ¿Dónde los ambienta? En su sitio. ¿Dónde escriben el 90% de los libros de las Yanquís? En Yanquilandia. Sí. Luego hacen romántica histórica. En Escocia y en Inglaterra. Claro. Porque yo no tengo ni historia. No se van a poder hablar de nativos. Porque es que no. Pero cuando hacen libros. Los ambientan en su sitio. O en no sé qué viaje que se van al Caribe. O en no sé qué viaje que se van a no sé dónde. Pero en general. Escriben de su sitio. Y eso tiene gracia. Tiene su qué. Y la gente lo compra. Porque al final. Tú tienes que hacer esos oscuros. Y ves Nueva Orleans. Y te ves. Quiero decir. Esas cosas se ven. Y las españolas. Coño. España. Es un país que llama mucho a la gente. Y aunque me caiga mal. Y no me guste nada. No me cae mal como autora. No quiero decir eso. Pero aunque me caiga mal todo el boom. Y lo que se vende. Porque no me parecen buenos libros. Megan Maxwell. O la Ben Avent. Ellas sí ambientan sus historias aquí. Ahí. Y son las que más venden. Pues por algo será. Al final. La gente sí quiere leer libros ambientados en Albacete. No necesitamos irnos a Yanquilandia. Para enamorarnos. Que además al final son libros que están en Yanquilandia. Pero que están como. De mentira en Yanquilandia. Porque no hay nada que los haga ser de Yanquilandia. Porque tampoco. Puedes. Explayarte en según qué cosas. Porque son como muy. Película de tarde. Son como muy de decorado. De plástico. ¿Sabes? Y no. No vale la pena. Pero bueno. Que esto ya sabéis que es un poco tiquismiquis por mi parte. Pero ya está. Pero que no pasa nada. O sea. No le estoy quitando valor por eso. Pero. Tengo que decir. A su favor. Que la idea me parece muy original. Me parece muy guay. Y me parece chula. Y me parece. Que vale. Las portadas están decentes. Los. De estos. Los. Los tiempos elegidos están decentes. Y los personajes. Pues ok. Tienen tres estrellas. Los libros. También. ¿Por qué no tienen más? Siendo la misma autora. Que yo le he puesto cinco estrellas a más de un libro suyo. Y que él se ha recomendado cuarenta mil veces. Porque. Esa Nuria Job. Que a mí. Me dio en todo lo mío. Me encantó. Me maravilló. Me dio personajes que yo decía. Madre mía. Es que. Qué fantasía. Y que además encima las escenas de cama. Y la relación de ello. Me parecía. Genial. Aquí se me ha quedado. Muy básica. Se me ha quedado como muy. Nuria. No sé. Más vidilla. Más algo. Más tensión sexual. Más gracia. No sé. Me parecía muy. Pelis de sobremesa. Que está muy bien. Que al final. Oye. Las pelis de sobremesa están muy bien. No tienen nada de malo. Pero al final eran muy. Comedia romántica contemporánea básica. O sea. No. No hay nada en estos libros que los diferencie de otros. ¿Sabes? No había nada que yo dijera. Buah. Qué fantasía. Más allá de lo de Odyssey Park. Que es muy guay. Pero que para mí no tiene el peso suficiente. Lo siento. O sea. Con todo el amor del mundo. Que yo adoro a Nuria. Y ojalá vendiera muchísimo. Y se hiciera millonaria. Porque me parece que escribe bastante mejor que otras muchas. Las cosas como son. Pero estos libros. Yo no me los compraría en papel. ¿Vale? O sea. Los tengo en ebook. Muy bien. Pero yo no me los compraría en papel. Y son bonicos. Porque además encima las portadas son bonicas. Y creo que la idea original está guay. Pero la parte del romance. Me necesito más. Un poco más. De verdad. De verdad. Y mira que no tienen toxicidad. Ni están. Es ese tipo de libro que dices. Es un 3-3,5. Pero no lo puedo poner en un 4. Porque comparado con libros que han sido un 4 este año. No sería justo. Y comparado con otros libros de Nuria York. Tampoco sería justo. Entonces. Pues bueno. No es tan mal. Pero podría estar mejor. Y me da pena decirlo yo. Porque es como si yo hubiera escrito algo en mi puta vida. Y igual yo lo escribo. Y es una puta mierda. ¿Sabes? Pero como lectora. Es que no puedo decir otra cosa. Me da pena. Porque ojalá. Haberles puesto un 4. Y ojalá estar aquí diciendo. Compranos 46 asemplares cada una. Ojalá. Pero. En mi baremo. Y en mi manera de ser. Están bien. Ahora. Para leer según qué cosas contemporáneas. Que se venden como churros. Muchos mejor estos. O sea. Si queréis leer novelas románticas contemporáneas. Decente. Cookie. Cozy. Acogedora. De peli de sobremesa. De gente normal. De personas adultas. Además. Más de un personaje que ya tienen una edad. Que no son quinceañeros. Que no se comportan como quinceañeros. Estos libros os van a gustar. O sea. Yo sé que tengo. Tengo. Seguidoras. Que estos libros os van a gustar más que a mí. Estoy totalmente segura. Porque tenéis un bagaje diferente a mí. Y tenéis unos gustos diferentes a mí. Así que. Como recomendación de contemporánea. Y te digo yo que van en la lista de contemporáneas. Porque es que yo tampoco tengo mucho más que recomendar de contemporánea. Porque generalmente me encuentro unos cuadros. Unos cuadros que dice la Virgen Santa. Por ejemplo. Me han gustado mucho más que los de Helen Juan que me leí. El primero sí. La cociencia del amor me encantó. Pero los otros dos. El segundo es horrible. Y el tercero es un cuadro. Esto el libro es muchísimo mejor que los de Helen Juan. Pero muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Y por ejemplo. El de Ali Hazelwood. El primero. Vale. No estuvo mal. El primero me gustó más que estos. Pero el segundo ya no. Porque el segundo es un calco. Quiero decir. Tú tenés estos libros de Nuria Job. Y tú ves que cada libro es diferente. Cada pareja es diferente. Cada historia es diferente. No se repite absolutamente nada. El segundo de Ali Hazelwood. Es igual que el primero. O sea. A mí me parece muy bien que os encante. Porque cada uno le gusta lo que le gusta. Pero al menos no me digas en la cara. Que es que no se parecen en nada. Porque es que es el mismo patrón. Es el mismo puto patrón. Exactamente igual. Y es una de las cosas que más se le ha criticado a la romántica. Y que encima parece que ahora que con él dijéis el puto. Hay que darle palmas. Llevamos 20 años criticando el género. Diciendo que es que los libros de romántica son lo mismo. Y que solo le cambian el nombre al personaje. Y esta saga que se ha vendido como churros. La gente no quiere darse cuenta. Y no quiere reconocer que es que. Lo demás ya no porque no se lo he leído. Pero es que el segundo no lo abandoné. Lo terminé. Pero ya le puse la... Dije hasta aquí. Porque es que era lo mismo que el primero. Es que. Haces digamos. O sea. En plan. No digo que sea el mismo libro escrito cambiando los nombres. Obviamente no. Pero la estructura del libro es lo mismo. Es que te cuenten el mismo tipo de historia. Y el mismo tipo de personaje. Entonces pues no. Aparte de que hay muchos crisis en esa saga que dices. Y el sexo está metido muy raro. Esos libros no... Aquí bien. Me gustaría más sexo. Que al final que me... También te digo. Que me guste más el sexo. Y yo siento que tienen más sexo los libros de histórica que estos. Cuando hoy en día se fuera tranquilamente. Las veces que quieras. Y en la época pues era lo más complicado. Pues se me manda narices. Pero bueno. Estos. Como contemporánea bien. Y sé que a mucha gente os van a gustar. Ahora. Yo con todo mi amor y mi cariño. Y Nuria tú sabes que yo te quiero mucho. Y estos. Que por cierto no he dicho los títulos. Perdón. Soy un desastre. El beso del cowboy. Mi highlander favorito. El juego del canalla. Y un plan para el amor. Que además encima son bonicos y las portadas también. Pero luego los de los Calveston. El de donde menos te lo esperas. Y cuando menos te lo esperas. No. No son para mí. Estos ya entran en unos clichés. Y en unos temitas. Y en unos comportamientos. Que no. O sea. No es nada tóxico. Súper chungo. De decir. Madre mía de mi vida me tiro de los pelos. No. Pero ya entraban en algunas cosas. Con los personajes y tal. Que ellos decían. Esta gente. Está haciendo cosas que a mí. Me ponen muy nerviosa. Y que. En otro tipo de autor. O sea. Quiero decir. Yo le tengo mucho cariño a Nuria Job. Pero si este libro no lo hubiera escrito Nuria Job. Lo hubiera escrito otra persona. Me estaría cagando. Y diciendo que esto no me gusta. Que esto no está bien. Y le hubiera puesto dos estrellas. Entonces. Aunque lo haya escrito Nuria Job. Lo tengo que hacer igual. No puedo. No me siento cómoda. Siendo. Diferente. Porque sea Nuria Job. Porque no sería justo para ella. Ni para mí. Ni para vosotras. Entonces. Con todo el dolor de mi corazón. Porque realmente me salen muy mal. Estos libros sí que no los recomiendo. Bajo ningún concepto. Y no me gustaron. No son mi estilo. Entiendo que hay mucha gente a la que sí. Es decir. A la gente que os ha encantado. María Martínez. Y este tipo de autoras. Estos libros van a encantar. Son del estilo. Son del estilo. María Martínez. Y incluso un poco Ben-Aven. Y... ¿Cómo se llama la otra? Que también leí. Que tampoco me gustó. Ahora leíis que lo notando. Porque es más pastelosa. ¿Cómo se llama la otra? Ahora no me va a salir. Pero bueno. De este estilo. Son estilo María Martínez. Si os gusta María Martínez. Estos os van a gustar. Son del mismo estilo. Mismo estilo de historia. De personajes. De enredos. De... Pero ya sabéis que a mí no. Yo hay cosas que no. Y este es un no. O sea. Esta saga para mí. Lo siento. Pero es un no. Me gustaría decir que es un sí. Pero es un no. Pero bueno. De esto igualmente. Ya hablaremos otra vez. Ya me repetiré. Pero bueno. Ya hablaremos. Porque voy a hacer un vídeo. Núria y yo. Hablando un poco de todos los libros. Y tal. Y... Y así pues ya. Pues también le damos visibilidad. Que yo le tengo mucho cariño. Y que igualmente. Soy totalmente consciente. De que a mí estos no me gustaron. No son mi estilo. No son lo que a mí me gusta en la romántica. Pero soy consciente de que a mucha gente sí. Y tampoco me parecen una puta mierda. Y si me lo parecieran. También lo diría. Porque ya sabéis que como soy yo. Si me lo parecen. También lo diría. No. Simplemente no son mi estilo. Entran en cosas que no me gustan. Y por comparativa. Se tienen que llevar dos estrellas. Lo siento. En cambio los otros sí. Odyssey Park. Bien. Y se van a mi lista de contemporánea. Que sí que recomendaría la verdad. Y que además. Soy completamente consciente. De que tengo aquí seguidoras. Que a vosotras sí os va a gustar más que a mí. Y que lo vais a disfrutar bastante más que yo. Tanto unos como otros. Así que si tenéis que tener un límite. Te echarle un ojo. Porque están bien. Y oye. Para echarle un cable a otro. Le echamos a Nubia. Que es un amor. Que por cierto va a sacar un nuevo libro. De lo versátil. Y yo estoy rezándole a todo. Para que sea de histórica. Que no sé por qué. Me da la vibra. Que va a ser contemporánea. Pero yo quiero que sea histórica. Porque histórica. Nubia y yo. Están buenas en histórica. Que va a ser contemporánea. Y yo voy a estar en plan de. ¿Por qué? Pero bueno. También hay que entender. Que Nubia tenía que comer. Y que lo que se lleva ahora. Pues es lo que se lleva. Y por desgracia. Pues es lo que hay. Pero yo. Otro libro del siglo de oro. De Toledo. De las tres culturas. Y cualquier cosa de estas históricas. Yo me lo gozo. Vamos. Estaría yo ahí. Living la vida. Living la vida. Pero no sé por qué. Me da la sensación. De que va a ir más por lo otro. Pero bueno. No pasa nada. Y nada. Os dejo por aquí. Porque ya hemos hablado bastante de libros. Ya me he enrollado bastante. Y ya. Pues la siguiente. Que ya van quedando menos. Pero sigue quedando un montón. Siguen quedando pendientes. Espérate. Siguen quedando pendientes. ¿Cuántos son estos? 36. Eh. 37, 37, 38, 39, 40, 41. Todavía tengo 41 libros pendientes. Por el que me hablan. Y al momento que estoy grabando yo esto. Todavía estoy en el año pasado. Entonces si leo alguno más. Pues todavía lo que lea. Queda una semana. Estoy segura que algo más voy a leer esta semana. Entonces eran 41. Más lo que lea esta semana. Todavía pendiente para acabar el año. De alturas. Maravilloso. Y nada. Que me pongáis abajo. Eh. Ciudad española. O de vuestro país. Si no sois de España. Donde os gustaría que hicieran una novela. Ambientada. Oye. Vamos a hablar de Albacete. Mira. Como yo siempre estoy en sangre. Y de medio de una segunda gente. Mándame el tiempo. Y ponlo. No siento mi ser más feliz. Y ya no.